cómo se llama cómo se llama cómo se llama cómo se llama trata de acordarte trata de acordarte mamán está en el encuentro no si hay la tecla en la tecla en la tecla está metido allá más adentro pero es que adentro de sos un arte no conviene ir tiene que ser ahí el encuentro para preguntarle yansi también si no te necesita porque después ella puede atrasar y pero es que chico puede ayudar en chicos puede ayudar en cosas de hombre cosa que la fatima que se queda hombre pero no puede oye ni cómo llama una padrilla que está en el encuentro sonate en el encuentro son sonate y venden en la que esa pampa pero sólo pañuelos y panes así no es delante sino que lo mismo tiene solo repetido y tecleña así pero la tecleña creo que está metido hasta allá al centro de son sonate pero el metro muy mucha trabazón para ya todavía hay uno ahí en el encuentro sonate no me acuerdo cómo se llama el el logo es amarillo como este color de que una vez traje yo norma como se llama la padrilla que está en el encuentro que es logo amarillo el logo de ellos una panadería que está en el encuentro son sonate tiene nombre de una mujer no me acuerdo de luz y otro 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 la santa lucia va si santa lucia lucia o santa lucia en el encuentro vaya estamos hablando del encuentro también el de allá con el del encuentro así que sí que ya tenemos todo listo, que si puedes ir ajá de revolver y este Miguel le va a ayudar a revolver es que ya desde la mañana haremos esto todo con Yanni para entonces más tener que grabar ahorita voy, ya vengo a ver otro tipo ay yo guardo, don Johnny, ¿y qué grabo? ah, ayer le vamos a grabar comiendo tostadas ah, el gordito, el gordito huele, primero huele siente el olor, huele si, 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 siente el olor mire que rico esta es la base, mire esta es la base del curry mire, mire que delicioso ya va a terminar eso no hija, ahorita empezando hoy mire que delicioso, esta es la base luego va el pollo y luego va el la leche esto lleva especias gordito aquí en cámara oficialmente usted no me quisiera rescatar ¿de qué? no me quisiera rescatar no quisiera ser mi salvador ¿qué lindo ojos tienes? oiga lo que canta la gente no, ese chistín lo dejó ahí que la cuidaron no pues gordito ya en serio no, porque fíjese de que ¿por qué no? a ver, dígame ¿por qué no me quisiera rescatar? es que rescatarse de usted sola puede rescatarse y tomar decisiones nada más es que yo ando buscando un chico que pueda cocinar, fíjese chistín es bueno para cocinar yo te lo estoy diciendo julio es bueno para cocinar no, julio es mujeriego y chistín toma y usted no es mujeriego y no toma es verdad vaya pero y me gustan así bien gordito y bueno bien sabroso que delicia ya me desconcentro que iba no te preocupes ahorita vamos a echarle la leche ¿la leche? la leche lleva leche condensada o leche de coco leche de coco ah leche de coco quiero ver ahorita vamos a grabar también el señorito Jeffy que edita los videos ya no si ven algún ya no pues miren lo sacaron a petición del público lo sacaron si los editan vaya si ven un error de autografía ahí se comunican directamente con el señorito Jeffy es que fíjate que no se pues hasta Alejandro le pasa quizás uno cuando está ahí no lo nota al menos yo lo reviso hasta dos veces es cierto porque me da pena que me digan Henry mire yo a veces he visto y fíjese que yo no le digo por pena por pena antes le decía pero ahora no por pena porque me da pena una vez quise poner culebra y sabe como puse se lo juro ese fue el de los mayores huevucha si la rey pues si gordito usted no quiere ser mi salvador es que pide que yo digo de que no se va a joder a mi me da miedo pero que somos el uno y el cero somos sal para cual somos timón y pumba no son bromas gordito usted no está gordito usted está así como que crujiente así así no sé como que crujiente ahorita mire vamos con el pollo que recién habíamos sellado eso lo de sellar es lo que yo no entiendo como que significa sellar sellar es que la carne no se cocine completamente sino que se sella por los dos lados dos minutos a cada lado del pollito pero mire gordito eso es todo lo que hizo pues si no hombre gordito melo no nos va a quedar a nosotros ahorita ahorita pero después van los camarones que después van camarones en curry y los camarones con el mismo proceso de la salsa de curry si si en curry también todo en curry y ese negrito que se le ve pimienta este es pimienta este está sellado con sal y pimienta la carne uy que delicia es que este este es una es una una de sabores del curry es riquísimo a mi me gusta pero hay gente que no le gusta porque es un sabor muy intenso si es cierto este es una delicia gordito melo ahorita ya lo va a probar a ver como va a quedar y gilo que nos dice el tiktoker más famoso de salvador vamos a ver lo que está haciendo gilo vamos a ver gilo sorprende esa mosca esa mosca oyente obviamente se han alborotado mucho las moscas si pero es es bueno mantener tapados los alimentos para evitar una mala digestión le digo a gilo que aquel día le quedó bien bueno el el que el plátano el plátano así mire yo quería irme a la gloria y probar ese plátano uy qué rico pero ya no había nada y me da risa que hay un tejilo ojalá que me quede así otra vez dios gracias esa vez va a irse dos bandejadas una de dinero y una de plátano y cuando lo llevé allá a la presentación y que se iba a entregar y todo un hombre sin poquito llevaba porque todos en la cocina me lo quitaban allí llegaban a agarrar porque le gustó fíjese que a Nancy le encantó y cuando yo dije probar sin mentirle yo crecí que yo creo que está la lengua le habían pasado a la bandeja porque eso estaba si es que eso estaba ya como que ya ni para antojos no hombre no hombre gilo porque está desperdiciando esto se sabe que usted sabe que en la como que viendo que en la huerta nos sudaron las nalguitas trabajando la pobre vieja negra está con más llorín trabajando una semana una semana cuando ellos se fueron allá y estoy resentida con don Johnny aquí lo voy a decir públicamente don Johnny yo trabajé también en la huerta y usted no me ha regalado nada porque yo dije lo que trabajaron si vos sabés que trabajaste entonces yo trabajé una semana con ellos yo di nombre va que no di nombre yo lo dije el que trabajó en la huerta es el que trabajó yo esta es la que estoy diciendo yo mira Lilian se llama ah ok no me acordaba el nombre pero mándemelo ahí a donde está a la par de el puerto de de la cántula ah si no es cierto en vez de ir allá asuncionate mejor andate a la derecha donde está ligerito sin hacer el cruce sin hacer el cruce ajá solo cuando venga pero más fácil entonces andate para la derecha no sé pero puedo poner ahí ponería aunque sea de antoni lo que sea lo que sea 60 dólares de pan y lo demás no sé cuánto de berro porque el berro ahí mismo consigo berro en el super primera vez que veo un bananón de nosotros así de cholo hermoso gigante hermoso imagínese este no había visto don Johnny que tipo de pan le traigo que tipo de pan le traigo deme uno para el camino para el camino para comer pues si de este tipo de pan de los más pequeños y el berro dónde lo consigo ahí mismo en el super pues si en ese mismo no le doy es que el dedo ya me quedó ya va a ver agárrelo así cuánto calcula berro para para 80 pan 60 pan un rollo no más porque veis que una una tirita le ponen una tirita para cada uno pues si don Johnny entonces me vas regalar guineo los de berro y los demás de pan pues si no me cambies plática me vas regalar guineo no a ver pregúntale a la vieja negra está con mal de orina anduve trabajando una semana una semana ya ve usted no reconoce mi trabajo sabes alguien más que se hizo la víctima que no le había guineo yo la gladi dicen pero ella dijo que se le iba a acabar un cocinando en cambio yo no yo se lo estoy diciendo acá solo entre usted y yo nadie más va a saber pero no cree que la gladi me va a poder acabar a mí cuando hicimos el primer corte ayer mire mire don Johnny media vez la gladi se ponga a llorar ya perdió usted ya perdió ya agarró la gladi y ya vea que no dígame usted ha agarrado ella porque no ha querido o porque yo le he dicho no agarré no entonces yo puedo agarrar agarré en un ratito cada uno mire vaya pues movil ya pero macho usted despierta si agarran pata vale pedio guarde todo el día yo lo voy a agarrar porque no puedo porque no puedo porque no me gane voy a enfocar a la chicle que está haciendo niña chicle usted es el cabello qué bueno el cabello me queda bueno ando buscando un ayudante para que me ayude a grabar porque don Johnny no lo quiere agarrar ¿a quién se lo voy? ¿por qué? porque él quiere buscar ayudante porque tengo que ir a comprar pan y a comprar su berro y ya se lo di ahí que lo agarrara y me dijo que no que no entonces ¿qué está haciendo usted Angie? ¿qué está haciendo usted aparte de nada? Jenjo mire Jenjo él me dijo que él solito puede sobrevivir entonces yo encontré una colaboradora para acá agárralo mamacita chula y yo ahora me voy ay Fátima ve los dedos se le encalambra ay no mira pues ya me dejaron con la cámara mira qué pasó si te parece bueno o no esa bolsita ahorita lo sacudo déjeme al casarlo yo yo casi está bien está bueno de sabores vinagre no sé de vinagre si no sé si le falta más pero yo le siento bueno el sabor está bueno más que no quiero este pedacito está bien ácido yo así está bien ácido gordito quiero ver su curry gordito y lo agarre aire de aire normal de afuera para que sienta la diferencia está rico y el olor a que siente es con mucho contimento bien fuerte el olor pero sabe distinguir los olores sí o sea qué condimento ese es el pollo este pimienta bastante pimienta este ay no me acuerdo qué más este ajá pero pimienta sigue le haciendo esto esto es lo fuerte esto es lo fuerte hay que meterle al hongel y luego viene el jengibre que también le da un toquecito rico ¿y el pollo? ya está ahí, el pollito es lo que más me gusta ¿lo zancochó? ¿cómo lo hice? sellado primero, no, zancochó no sellado se pone el aceite y se pone dos minutos a cada lado mire que delicio rico huele con leche de coco espéreme que tengo una misión ahorita que vea tengo que hacer una misión mexicana, ya preparo los ingredientes para la pupusa así es ok, tengo una misión no es tío Jonathan mire este, yo no puedo mire cómo es este ay dios, hija que no está viendo el gran cuadro